Hola gente, ¿qué tal estáis? Bienvenidos y bienvenidas al canal Un Día Más. Antes de nada, si eres nuevo o nueva por aquí, te voy a invitar a que te suscribas y también te animo a que me sigas en mi canal principal, que se llama Medianoche, donde estamos muy al tanto del tema este de Maite Galdeano y Sofía Suezkun. También lo estoy llevando por aquí, por el canal secundario, porque con tanta actualización, pues al final es imposible. Esta mujer, Maite Galdeano, está constantemente atacando a su hija por redes sociales y es un no parar. Es un no parar, de verdad, y a mí me da una pena que me muero. Hoy vamos a hablar de la carta que le ha escrito Mercedes Milá a Sofía Suezkun, hablando de su intervención en el programa de viernes, donde contó toda su historia y toda su verdad y la realidad de su relación con su madre. Pero bueno, hay nuevas actualizaciones en los estados de Maite Galdeano en Instagram. Esta mañana he estado hablando en el canal principal de un nuevo ataque que ha hecho Maite hacia su hija, llamándola falsa, falsita constantemente, saliendo por peteneras, no queriendo afrontar la realidad de lo que le lleva haciendo durante toda su vida, desoyendo completamente los ruegos de Sofía, las lágrimas de Sofía, las necesidades de Sofía, y únicamente empecinada en tratar de demostrar lo mala que es su hija, lo falsa que es, lo malo que es también su yerno y lo que pensaba Sofía de Kiko al principio de conocerlo cuando él estaba con Gloria Camila, ¿no? Una opinión que tuvo hace muchísimos años antes de estar con él y que, vamos, no sé, llámame loca, pero yo creo que no es la opinión que ahora mismo tiene Sofía hacia su novio, llámame loca, ¿eh? De hecho, Sofía estuvo diciendo en el programa de viernes el gran apoyo que era Kiko para ella. Con esto no estoy diciendo que la relación sea perfecta, ni mucho menos, y sinceramente es lo que menos me interesa en toda esta historia, pero, vamos, no tengo por qué dudar de Sofía. Si Sofía está abriendo su corazón y está diciendo que su pareja para ella ha sido un gran apoyo y ha aguantado cosas que otras personas no han aguantado, pues tampoco tengo por qué dudar de esto, ¿no? Bueno, vamos a leer un poco, pues eso, la carta que le ha dedicado Mercedes Milá a Sofía. Qué lástima, es que solo hace falta ver la mirada de Sofía de dolor, de tristeza, de cansancio, hastío, hartazgo, ansiedad... Esta mirada dice tanto que de verdad yo no sé qué corazón hay que tener. Dice, querida Sofía, acabo de ver tu entrevista en un programa de Telecinco que considero honesto e imparcial, que es el programa de viernes, ¿no? Bueno, yo quizá no los considero tan honestos y tan imparciales, ¿no? Pero, en fin. Tu testimonio no podría haberlo hecho cualquiera. Hay que ser muy valiente y muy honesta para abrirse en canal frente a los espectadores. En eso estamos de acuerdo. Tus palabras habrán ayudado a muchísimas personas, más de las que Kiko y tú podáis imaginar. Esa esclavitud en la que te tenía encerrada tu madre desde chiquitita está perfectamente descrita en cualquier libro de psiquiatría porque es una enfermedad mucho más común de lo que podamos creer. Aquí tiene Mercedes toda la razón porque, en primer lugar, yo sí que considero que Sofía ha ayudado a mucha gente con su testimonio. Muchas personas la están criticando por haberse sentado en un plató cobrando para contar su historia. Yo tengo que decir algo. El hecho de que una persona cobre por contar su historia no la hace menos real ni le quita credibilidad. Y insisto una vez más en que somos bastante hipócritas en esta sociedad porque un escritor perfectamente puede escribir su biografía, puede contar desde el maltrato que sufrió en la infancia hasta el bullying en el colegio, etc. Y, además, cobrando por ello y nadie le critica. Es más, le felicitan por su gran obra literaria. Sin embargo, si decides explicar tu vida en un plató de televisión también cobrando por ello, es como si esto ya restase credibilidad. Es que lo está haciendo para cobrar. Mira, oye, para cobrar, pues yo qué sé, me invento una ruptura sentimental. No toda esta historia dolorosa de machaque psicológico de una madre hacia una hija, ¿vale? Entonces, considero que era necesario que Sofía, no porque ella tenga que dar explicaciones, ¿vale? Sino porque considero que dado lo que se estaba diciendo de ella y de su pareja, cosas que no se ajustan a la realidad y que era únicamente la versión de una madre queriendo hacerla daño. Considero que, y entiendo perfectamente, que Sofía decidiese sentarse en un plató de televisión a contar su verdad. Ya que se supiera de una vez por todas su verdad y en un intento desesperado de que su madre entrase en razón, ¿no? Como diciendo, bueno, pues si lo hago en un plató de televisión y un montón de gente que están ahí sentados son conscientes también de este problema. Quizá mi madre pueda entrar en razón y darse cuenta de lo que ha hecho y quizá ponerle solución, ¿no? Su intento fue en vano porque este tipo de personas jamás reconocen lo que han hecho. Jamás, jamás, jamás. Entonces, pues bueno, por ese motivo Sofía está tan triste. Pasó la noche que pasó y el día siguiente a la entrevista fue tan malo porque Sofía creyó que no había servido de nada. Pero yo tengo que decirle a Sofía, igual que le ha dicho Mercedes Milá, tu testimonio ha servido de mucho, pero desde el primer momento, ¿eh? Desde el primer momento porque mucha gente se ha sentido reflejada en la historia de Sofía. Y este tipo de comportamientos de padres a hijos es, por desgracia, muy común, muy frecuente. Tu madre fue una mujer maltratada y cuando pudo hizo de ti su herramienta para empezar una vida nueva, para ver en tu pequeña existencia la solución a todas sus impotencias. Si alguien en ese momento le hubiera recomendado que acudiera a un médico, a un especialista, psiquiatra, psicólogo o psicóloga, nada de lo que tú compartiste anoche en de viernes con nosotros, nada de lo que vomitaste dejándonos con el corazón helado, habría pasado. Es así de terrible, de vaporoso. Aquí tengo que discrepar. Mercedes dice que si en aquel momento alguien le hubiese recomendado a Maite acudir a un psicólogo, nada de esto hubiera pasado. Depende. Quiero decir que Mercedes considera que esto es una consecuencia de esos malos tratos. Yo creo que estas personas lo son y lo son a pesar de sus circunstancias de vida. ¿Vale? Que esto pueda acrecentar un poquito este trastorno o esta personalidad o lo que sea. Puede ser. No sabemos si en aquel momento alguien le dijo, oye, necesitas ir al psicólogo. A lo mejor alguien se lo dijo también. A veces sí que es verdad que es un problema psicológico cogido a tiempo y tratado a tiempo, etcétera. Puede evitar males mayores, pero también es verdad que hay personas que no quieren tratarse. Ni antes, ni después, ni mañana, ni pasado, ni quisieron hace 20 años. ¿Vale? Y ese es el problema de este tipo de personalidades. Es por eso por lo que creo que la vida os está dando otra gran oportunidad. No dejes de intentarlo. Nunca te arrepentirás. Es completamente desacuerdo. Mira, hay algo... Antes de la entrevista de Sofía, estuvo Carlos Latre, ¿vale? Entrevistaron a Carlos Latre. Y Carlos dijo, ay, me ha salido fatal porque he visto a Sofía en camerinos y tal, y le he dicho, ay, qué pena lo de la mamá, a ver si podéis hacer las paces. Y dice, y Sofía se me ha puesto a llorar. Claro, porque es que Sofía ahora mismo necesita curarse ella. Entonces necesita tener contacto cero. Entonces, el hecho de que alguien o de que todo el mundo esté constantemente y hacer las paces y hacer las paces, es tu madre, es tu madre, hacer las paces, darle una otra oportunidad, venga, inténtalo, no dejes de intentarlo nunca. Es una presión para ella. Simplemente hay que dejarle hacer lo que ella considere. Porque ha estado toda la vida escuchando una vocecita que le decía, tienes que hacer esto, y tienes que hacer, y tienes que hacer. Y ahora solo faltaba que todo el mundo le dijera, Sofía, tienes que hacer, tienes que hacer. No, Sofía, cariño, haz lo que tú quieras. Y por primera vez lo que tú consideres. A veces sí que hay que dejar de intentarlo. Porque a veces el intentar que una persona entre en razón, que una persona te escuche, que una persona te entienda, que una persona tal te hunde a ti. Y si tú psicológicamente estás mal, no puedes ayudar tampoco a nadie. Entonces, repito una vez más, esto, esto que está pasando entre madre e hija, se ve así porque es madre e hija. Si esto se viera en una pareja, en una relación de pareja, no le estaríamos diciendo, no dejes de intentarlo. Si hubiera tenido ayuda a tiempo, pues esto no estaría sucediendo. Pero, claro, al no tener ayuda, pues es lo que pasa, ¿no? Pero no dejes de intentarlo, no te vas a arrepentir. Sé que una pareja te la encuentras en la calle, como dice Maite, ¿no? A una pareja te la encuentras en la calle y una madre te ha parido, ¿no? Pero que una madre te haya parido no significa que te quiera bien, ni que te quiera sano, ¿vale? Y no significa que te haya dado la vida que tenga derecho a quitártela de a poquitos, ¿vale? Entonces, ¿hasta qué punto tiene que intentarlo Sofía? ¿Hasta qué punto tiene que seguir intentando el qué? Sofía tiene que ponerse a salvo. Sofía tiene que tener, ahora mismo tiene que pensar en ella. Sofía no es responsable de lo que le pase a su madre y de lo que haga su madre. Sofía está pidiendo ayuda porque lo que dijo el programa de viernes es un grito desesperado. ¿Qué gran oportunidad les está dando la vida a, quiero decir, qué gran oportunidad les está dando la vida a esta madre y a esta hija? Si el hecho de que Sofía haya abierto su corazón las ha separado más aún, todavía Sofía tiene que seguir intentando el qué. Es que, no sé, tu actitud es admirable y yo quiero darte unas inmensas gracias por atreverte, por explotar y hacerlo con mesura y respeto. Mis gracias van también para Kiko, que ha vivido cinco años demostrando todo lo que te quería. Ahora sigue con la misma actitud y sus palabras son siempre de mesura, de contención y de respeto hacia tu madre. Estás a tiempo de llegar a ver este calvario tan largo, tan destructivo y doloroso, por el espejo retrovisor, pero tienes que escuchar a los que saben, a los que curarán a tu madre y os darán herramientas a ti y a Kiko para vivir en libertad, para quereros sin disimulos y crear por fin la familia que habéis soñado y que os merecéis. Por último, mi pensamiento se dirige a todas las personas que vieron en tus palabras su propia vida. Deseo mandarles como os mando a vosotros mi solidaridad y mi cariño. Me parecen unas palabras muy bonitas y muy sinceras de Mercedes Milá, a pesar de que en algunas cosas no esté de acuerdo. Tienes que escuchar a los que saben, a los que curarán a tu madre y os darán las herramientas a ti y a Kiko. Bueno, Sofía tiene que curarse ella, porque Sofía es una mujer mal, ¿vale? Entonces, se tiene que curar ella y evidentemente creo que Maite también necesitaría curarse, ¿vale? Pero Sofía no puede ya más, como decirte, no puede obligar a su madre, que es una persona mayor de edad, a ir a un especialista. Debe ser su madre la que vaya por su propio pie, no creo que vaya a ir por su propio pie. Entonces, el siguiente paso es obligarla y para que a una persona la obliguen a ir a un sitio de salud mental, tiene que tener unas condiciones, vamos a decir ya, un poco extremas, ¿vale? Una persona por tener una personalidad, vamos a decir supuestamente y presuntamente, ¿no? Por tener una personalidad narcisista no la van a ingresar ni la van a llevar a la fuerza, a ningún sitio, ¿vale? Tienen que darse otro tipo de situaciones, ¿vale? Y otro tipo de cosas por las cuales a ella la pudieran obligar a ir a un centro, ¿vale? O incluso la pudieran ingresar, ¿vale? Pero Sofía es que ya no puede hacer más, no puede hacer ya nada más, excepto, ya os digo, que Maite pues diera algún paso de algo que se viese públicamente y que algún organismo decidiera intervenir de oficio, ¿vale? Y decir, bueno, pues esta persona no está capacitada quizá, ¿no? Para tal. Pero si no, quiero decir, no, no se la puedo obligar, es que no se la puedo obligar. Entonces ahí está el tema, que es lo que dice Sofía y es lo que está harta de decir y de repetir. Yo no puedo obligar a mi madre, o sea, lo he intentado por todos los medios, no puedo más. En fin, gente, déjame en los comentarios a ver qué opináis acerca de todo esto. Jolín con las moscas, de verdad. Pero es que hace tanto calor que tengo que tener las ventanas abiertas y entran. Dejadme vuestros comentarios, os leo, como siempre. Si os ha gustado, darle like, compartid, suscribíos al canal, activad la campanita de notificación en la opción de todas. Os mando un abrazo muy fuerte, un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo.